Lo afiné un poco, pero... Ah, ¿ya lo afinaste? Ya está, ya está. Ahí viene Juan. ¿Ya está, ya está? Sí, ya está. ¿Cómo nos damos cuenta, Juan, cuando ya está? No, el color caramelo tiene. Ah, ok, vamos a mostrar. Mirá. Miren, ahí tiene el color que quería. Y ahora hay que separarlo bien para que no se pegue entre sí. ¿Acá? Y dejar que se... El contenido. Se ventile. Una espectacularidad. Bueno, vamos, vamos los verdes que vienen bien. Dale, dale, gracias, Cari. Hola, Claudio. ¿Cómo les va? Ah, señora. A mí bien. ¿Vos? ¿Vos? Mirá, mirá. Estoy hecho de moña. Mejor imposible. Mejor imposible. Me salieron las garrapiñadas. ¿Qué tenés ahí? Me salieron las garrapiñadas. Pongo un puestito en la plaza, ¿eh? Escuchame una cosa. ¿Esto es garrapiñada? Sí. Sí. ¿Esto es chequeado por Pablo Macei? Obvio. Ah, ¿es un distinto estilo de garrapiñada? Yo no sé cuál es el otro. Es más, no tenía ni estilo. No, lo veo como muy blanquito todo. ¿Qué no te cierra? No, ya sé que estoy perpleja porque yo nunca vi una garrapiñada así. Pero por ahí es la técnica de Pablo. ¿Por qué me mirás Macei? Venga, Pablo, venga. ¿Qué le pasa? ¿Me sacás de una duda? No. No, estoy mirando una garrapiñada que ya tuvimos un incidente. Ah, ok. No, acá hay una garrapiñada que la veo blancuzca, pero se ve que es el estilo de los naranjas hacer la garrapiñada más blanquita. Me está criticando la garrapiñada. No la estoy criticando, estoy preguntando porque la veo muy distinta a la que conozco. Ahí va a tomar, ahí va a tomar, Claudia. Ahora va a tomar. Dale un poquito más. Igual viste que pasé yo y te las mando de nuevo al fuego. No quiero decir nada. No, a más agua, no. No, hasta luego. Hasta luego. Hola, Gini. Hola, Karin. ¿Cómo estás, mi amor? Bien.